Y es tiempo de tocar el caso número 3. El caso número 3 nos lo envía la señora Gertrudis Bastidas y nos trae un tema que es recurrente en todos los condominios, la ausencia de postulados. La señora Gertrudis dice que en su urbanización, ubicada en el estado Lara, casi todos los miembros de la Junta del Condominio han renunciado y han realizado nuevos llamados para que las personas se postulen, para que participen, para que integren la Junta del Condominio y ninguno ha manifestado su voluntad de hacerlo. Y la inquietud que ellos tienen es qué hacer en este caso. Ellos preguntan si puede seguir funcionando la Junta del Condominio con esos dos representantes que quedaron o en caso de que haya que sustituir a los principales y no existen nuevos participantes, qué debe hacer. Esto es el tema de todos los días, esto es la inquietud que recibimos nosotros desde el servicio de atención gratuita de micondominio.com. Ahora fíjense una cosa, si el periodo por el cual fueron elegidos estos miembros de la Junta del Condominio sigue vigente, pues ellos van a tener que terminar su periodo con ellos dos hasta que justamente sea la oportunidad de llamar a nuevas elecciones. Cuando se piden los principales y los suplentes justamente para que en caso de renuncia de los principales vayan cubriéndose los cargos con quienes han sido llamados a suplirlos. Cuando ya no quedan suplentes, solamente quedan dos principales, pues la Junta del Condominio de Obligatorio de Funcionamiento no hace falta llamar a la mitad del periodo de nuevas elecciones, pero sí ir preparando para que en la próxima Junta del Condominio puedan tener el número. Pero qué ocurre si ninguna persona se postula, si nadie quiere asumir. Ya hemos visto que el artículo 18 habla de que es de obligatorio funcionamiento la Junta del Condominio, pero también entendemos que la Ley de Propiedad Horizontal no hace obligatorio el ejercicio de los cargos como así ocurre en otros países. Aquí la manifestación de voluntad o la participación es un voluntariado para el cual el único requisito que se pide es que sean copropietarios y que integren un mínimo de tres principales y tres suplentes. Nosotros hemos visto en muchas ocasiones esta situación que se presenta y la recomendación que siempre le hacemos es primero conversar, porque es un tema de motivar, de inspirar y además de eso, desde nuestra óptica de informar y formar a las personas que quieran ingresar a esta administración. No es fácil, pero tampoco es absolutamente imposible que las personas no lo hagan. Yo a veces creo que en la gran mayoría de los casos, además de la apatía, del cansancio, de la misma, yo creo que de presión generalizada en que está toda la comunidad, hay un tema de ausencia de información. Yo creo que si nosotros entendiéramos lo rico que puede ser la participación ciudadana, la oportunidad que se le brinda a una persona de desarrollarse, inclusive desarrollar sus competencias de mediación, de conversación, de administración y tener básicamente este conocimiento de la ley de propiedad horizontal que está en chiquita, porque realmente es pequeña. Con esos instrumentos básicos se puede iniciar. Por supuesto, de la mano de un buen administrador, una junta de condominios o un grupo de vecinos colaboradores, de la mano de un buen administrador, y siempre consultando con la comunidad de copropietarios, pueden llevar adelante ese ejercicio de la función múltiple que debe estar conformada por la junta de condominios, por el administrador y la comunidad copropietaria en general. Pero vamos al punto. Si nadie quiere formar parte de la junta de condominios y existe un administrador, mi recomendación es no dejar a Céfalo, la comunidad llevar adelante la actividad con este administrador, hacerse valer de un operador ejecutivo, de un asistente operativo, de un gerente de mantenimiento que en muchas ocasiones he visto que ha surgido como una opción alternativa. Esa función es que la junta de condominios en ocasiones no quiere cumplir o no puede cumplir, que tiene que ver con la supervisión de las obras comunes, lamentablemente alguien de afuera no puede supervisar al administrador que forma parte de las funciones, pero así hacer ese trabajo de hormiguita, de carpintería que necesita todo un condominio. El primer paso que les recomendamos desde acá es conversar con los vecinos y crear una comisión voluntaria, un grupo de colaboradores para que el condominio no se quede a Céfalo y no caigamos en la ruina funcional de ese condominio. A veces me llama la atención que nosotros le decimos, bueno, crea un grupo de colaboradores, no nombres juntas de condominios, y se arma el grupo de colaboradores y cumplen las funciones de la junta de condominios, pero tienen temor de ser llamados juntas de condominios por el tema de la responsabilidad y por la ausencia de conocimiento. Lo importante es que la comunidad no se quede sin conducción, no se quede sin alguien que gire los fondos, si no se quede sin pagarle el salario al trabajador residencial, sin hacer la compra de los productos de limpieza. Hay que estar de la mano de un administrador y de un gerente operativo que nos ayude en eso. Y ese grupo de colaboradores, si no quieren formar parte de la junta de condominios, pues puede probarse, puede aprender el trabajo en equipo y una vez que se sientan cómodos, postularse para una junta de condominios debe ser una suerte de aprendizaje. La experiencia nos ha mostrado que cuando se trabaja en equipo y ya entiende que se sienten cómodos, tienen ya un gran porcentaje de posibilidad de trabajar bien en equipo. Entonces, hagan la prueba. En el último caso de que nadie quiera postularse, creen un grupo de voluntarios, trabajen de la mano del administrador y vayan a la meta que es tener una junta de condominios porque es un órgano del tipo obligatorio que debe existir en toda comunidad. Pero trabajar en eso, conversar con las personas, explicarles lo que significaría no tener una junta de condominios y el caos que pueda representar para la comunidad no tener quien cumpla las funciones, sobre todo la de supervisar y colaborar con el administrador en el ejercicio de las propias. Bueno, tenemos el próximo caso, que es el caso número cuatro, y el caso nos lo manda Isbeth Cecilia Sivira, y tiene que ver con el tema de las comisiones electorales. Pueden haber comisiones electorales en una comunidad, en una organización como un condominio, por supuesto de cara a organizar de una mejor manera una toma de decisión tan importante como es la elección de una junta de condominios. Esta figura puede ser válida y una de las indicaciones que nosotros le hacemos es que la puedan regular, que puedan crear un pequeño reglamento interno, a lo mejor un reglamento de elecciones, un reglamento electoral, un reglamento de funcionamiento de las comisiones electorales, donde se establezca quiénes pueden formar parte de ellas, cuántas personas van a ser, cuáles son sus funciones, y cómo van a ser sus actuaciones en el antes, en el durante y el después. Y este pequeño reglamento puede ser aprobado por la comunidad de copropietarios a través del mecanismo de la carta consulta, porque es un tema que está vinculado a la administración de los condominios, y una vez que ustedes tengan el reglamento electoral y lo tengan muy bien claro, cuando se acerque el momento de elegir la nueva junta de condominios o de realizar cualquier tipo de liberación que sea el nombramiento de una de estas autoridades, pues entonces sea la junta, sea esa comisión electoral quien se encargue. ¿Por qué? Porque hay algunas actividades que son muy sensibles, por ejemplo, la de validar los poderes a quienes son otorgados. Qué bueno que exista un tercer elemento imparcial ajeno a la junta de condominios y al administrador quien pueda validar que justamente esas cartas poder han sido otorgadas o enviadas por la persona encargada. Que pueda establecer un correo electrónico al cual puedan enviarse las autorizaciones de los propietarios que están fuera para participar. Que esta comisión electoral indique cuáles van a ser los mecanismos virtuales, por ejemplo, si van a ser asambleas virtuales, si se va a hacer carta consulta a través de plataformas tecnológicas que existan y cómo también va a ser validado el proceso de conteo de los votos, de que cada voto esté vinculado con su alícuota. Es un trabajo grande, sobre todo cuando hay comunidades muy, muy grandes y donde esta comisión electoral puede ser muy beneficiosa. Lo importante es que esta comisión electoral pueda ser el producto de un consenso de los copropietarios que tengamos un reglamento que cumplir que sea aprobado por la comunidad de copropietarios y por supuesto que ya ha pasado el tiempo necesario para que no pueda ser impugnada esta decisión. Celebramos la existencia de estas comisiones electorales. Es una figura del derecho electoral. No forma parte de la ley de propiedad horizontal, pero como bien sabemos el derecho condominial se nutre de todas estas leyes que puedan ayudar a cumplir la misión de vivir en comunidad y del mejor desempeño de los copropietarios en el manejo de las cosas comunes. No solamente de los bienes, sino también del desarrollo de la vida en comunidad que es algo muy, muy importante. Es posible, Isber, su pregunta tiene la respuesta, es posible, se puede llevar la conducción de la asamblea por un comité electoral, lo importante es que todas esas actuaciones terminen dando cumplimiento a lo que establece la ley de propiedad horizontal, que es levantar un acta válida, que es un acto jurídico, donde tenga todas las identificaciones, donde diga exactamente cuál fue la votación, los porcentajes, que el acta sea firmado por todos los presentes y que este comité electoral tenga una reglamentación, una regulación que sea aprobada por la comunidad de copropietarios. Y...